¡Suscríbete! Contiene la gratitud de los groups liberados. Ganas alma cuando te dañan. ¡Mira qué monos son! Y todos los que quedan por liberar. Bien, pues vamos. De acuerdo, en el capítulo anterior os comenté que teníamos que volver aquí al pico de cristal aprovechando que ya teníamos la garra de mantis para intentar encontrar dónde demonios estaba Cornifer y comprar el mapa de esta zona para completarla. ¿Qué menos? Bien, aquí no hay nada. Desgraciadamente. No, aquí no hay nada. ¿Cómo odio esto? Los callejones sin salida los odio. Bueno, pues nada, toca avanzar. Poquito a poco, con buena letra. Y aprovechando que también tenemos nuestra uña un poquito mejorada, ella no está rota. Y que ahora nuestros ataques son un poquito más mortíferos. Todavía tenemos que seguir dándoles bastantes golpes a los enemigos. Pero al menos ya no son 5, 6, 7 golpes. Bien. Ya hemos limpiado esto. Aquí no hay nada. Creo que había una zona para acceder con la garra un poquito más adelante. ¡Ay! No, no, no te caigas. ¡Ay, no te caigas! Me da culpa. No ha medido bien el salto. Ahí. Ahí. Y estupendo. Bien. Pues nada. Me voy a colar por aquí abajo. Y aquí está un minero de estos. Que se parece al minero de... De esa pequeña mina que encontramos en los caminos olvidados. De aquí abajo hay otro. ¡Ay! ¡Hijo de puta! Bueno, aquí está el banquito. Que os recuerdo que ya venimos aquí para acceder a los terrenos de descanso. Bien. Guardamos aquí. Y ahora vamos a ver si... Ascendiendo por este mapita... ¡Uy! Yo a vosotros no os había matado. Pues que... Respameáis porque... Mira. Bueno. Me estoy fijando en los fondos que parecen como... Que hay esqueletos o algo. Muy bien. Así también voy recuperando un poquito el dinero. Que ya van como dos o tres veces que pierdo todo el dinero que tengo... Gracias a que me matan. Bueno. Vamos por aquí arriba. Que esto es... Zona nueva. Bueno. Estoy escuchando... A los que pican. Bueno. Muy bien. ¿Cómo llego ahí? Que de momento... Con la tontería le he dado tres golpes. ¿Es por aquí? ¡Oh! Que si me engancho ahí arriba puedo subir. Qué curioso. A ver... Mírame. Qué bueno. Qué bueno. Ostras. Esto ya no es tan bueno. ¿Ves? O sea, te presentan una nueva mecánica para avanzar en el mapa. Y luego te ponen esto. Que es como una especie de desafío. Oh, un gru. Pero yo quiero acceder ahí arriba. ¿Cómo accedo? ¿Saltando? Hostia. ¿En serio? Ay, Dios. Hostia. Hostia. Joder. A la primera. Menos mal que se está grabando. Ostras. Estos enemigos son nuevos. Y no los puedo matar. Hijo de puta. Bueno. Voy a coger mientras todo esto. Y encima usan rayos láser. Ay, Dios. Con cuidado. Otro minero. Bueno. Hay un camino. Pero aquí... ¡Hostia! Joder. Vaya con las mierdas estas. Ah, o sea que... Así es como se matan. Bueno. Ahora me he quedado sin alma. Con la que lanzar conjuros. Pero bueno. ¡Auch! Como iba diciendo. Si es que me dejan avanzar estas cosas. He visto los trocitos estos de papel. Que es la señal inequívoca. De que Cornifer está por aquí. Así que... ¡Míralo! Está aquí. A ver. ¿Qué nos tienes que decir? ¿Vienes a escalar la montaña? He oído un cuento acerca de la cumbre allá arriba. Demasiado lejos para mí. Sin embargo. No soy realmente alguien... Dado a las alturas. Pobrecito. No puede llegar ahí arriba. Bueno. Venga, sí. Dame el mapita. Por fin. Tengo un mapita de esta estúpida zona. Bueno. No puedo llegar ahí arriba. A pesar de que veo algo brillante y suculento. Y... Esto es un callejón sin salida. Y según el mapita, ahí abajo hay un montón de cristalitos. A ver si le puedo dar desde aquí. Y al menos recojo los geos que vaya soltando. Míralo. Ahí todo tan feliz. Cartografiando y... Tarareando. Me voy a curar. Ya está. Vamos a usar la uña con él. Trazar el mapa del mundo. Qué alegría. Si Zelda pudiera compartir la emoción. Bueno, ya vimos que Zelda no estaba muy ilusionada con esto de ser cartógrafa o ser copropietaria de una tienda de mapas. Se dice que el negocio no debe ser muy próspero. Vamos a seguir ascendiendo. Dios santo. Vaya con los mineros estos. Y con los bichos en general. Entre los que sueltan los rayos láser estos. Ahora con los pinchitos. El tema de los mineros. Es súper hardcore. ¡Ay! Yo no quería volver abajo. Voy a aprovechar para curarme. ¡Auch! ¡Hijo de puta! ¡Uy! Bien. Tengo dos caminos. El de la derecha y el de la izquierda. No voy a venir por aquí. Ah, bueno. Pues al final esto termina aquí. Voy hacia el banquito. Un momento. Oh. ¡Oh, no! ¡Es un jefe! ¡Hostia! ¿No puedo descansar? ¿En serio? ¡Joder! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Auch! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡Uf! Por poco me mata el cabronazo este. ¡Maldita sea! ¡Muérete! ¡Estúpido! ¡Oh! Bueno, al menos me ha dado tiempo. ¡Auch! A curarme. ¡Ay! Oye, ¿por qué no te mueres? ¡Estúpida cabeza hueca! ¡Ay! ¡Pero muérete! ¡Oh! ¡Hostia! Bueno, le he destrozado la cabeza de cristal. Y al menos me ha dejado guardar. Pero he estado súper, súper, súper justita. A ver. Ahí arriba no puedo acceder. A pesar de que hay camino. No, no hay ningún acceso. ¡Oh! ¡Oh! El camino se bifurca hacia izquierda y derecha. Y también hacia arriba. Pero realmente... Vamos a abrir esto. Bien. Me interesa saber las zonas en las que está esto unido. ¡Oh! ¿Tú otra vez? Vale. ¡Hayuken! Muy bien. A ver... ¡Oh, mira! Una estatuilla de estas de alma. No, no me la voy a llenar entera. Esto sigue hacia abajo. A ver... ¡Oh! ¡Grupa! Ahí veo una puerta cerrada. Pues nada, vamos hacia la izquierda. ¡Hostia puta! ¿Qué es esto? ¡Oh! Hay un grupo ahí arriba. ¿Cómo tengo que pasar? ¿Así? ¡Hostia! ¡Auch! ¡Qué complicado! ¡Va demasiado rápido! Y creo que no voy a tener alma suficiente. A ver si este camino... A ver si este camino... ¡Uy! El de arriba iba súper rápido. No sé cómo voy a hacer esto. ¡Oh! Ya estoy aquí otra vez. No sé cómo voy a hacer... No sé cómo voy a hacer el de arriba. No sé cómo voy a hacer el de arriba. Porque es que va... Y tampoco lo puedo... Me pongo muy nerviosa. Creo que es encima por el ruido. ¡Qué coraje me da! Bueno, pues nada. Yo volveré más adelante. Porque es que... Me estoy viendo que me voy a morir ahí. Vale. Voy a curarme. Porque ya he perdido... Suficientes máscaras. Y el de abajo... ¡Oh! Ahí tengo... Una palanquita. A ver hacia abajo. Estoy escuchando picos. Así que supongo que aquí habrá más mineros. Sí, mira. Ahí están. ¡Oh! ¡Auch! Bueno. ¡Ale! Tanto pinchar, coño. ¡Oh! ¿Más apisonadoras? ¿En serio? A ver, voy a probar. ¡Oh! En serio. ¿Qué demonios? Los australianos que crearon este juego... No tienen corazón. No tienen alma. Son demonios. ¡Auch! Para crear esto... No deben de tener corazón. Porque hay cada cosa difícil... ¡Hostia! 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 Y he estado a punto de morir... Por un mierdas de este. Y la cosa es que quiero llegar hasta arriba del todo. Vamos a ver. Por aquí no me he dejado nada. No hay ningún acceso. Todo está... Todo está reforzado con tablones. Tanto cielo. Necesito volver arriba. Y todavía me estoy haciendo con... El mapita de esta zona. Necesito recargar mi alma. A ver. No me olvido de que tengo abajo... Esto. Ya está. Lo cojo. Y ahora sí me voy. Lo que he complicado es todo. Aún me estoy preguntando... ¿Cómo demonios voy a hacer... Lo de las apisonadoras estas? Dios mío. Me está dando un hambre. Creo que es por... Los colores estos... Relucientes y pastelosos... De los cristales. Que se me están antojando golosinas. Es inconcebible esto que me está pasando ahora. Bueno. Pues nada. Me curo. Y a ver. Hay un camino hacia arriba... Que no puedo acceder. Y hay otro por aquí. Que va hacia arriba. Así que... ¡Oh! ¡Paz! ¿Por qué todo tiene que tener seguros... Y mierdas... Y barreras... Y demás. ¿Por qué todo está cerrado? No es justo. Joder. Y es que aquí no hay nada más. Bien. El camino continúa hacia arriba. Así que... Voy a tirar hacia la izquierda. Y continuar arriba. Voy a tirar hacia arriba. Uy. ¿Y esto? ¡Oh! Una llave del dependiente de la tienda. Supongo que esa es la llave a la que se refería Sly que había perdido. A ver. Vale. Me cargo a S. Al menos ya tengo... Un problema menos. Vale. Accedo por aquí. ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Uy! ¿Por qué poco? Muy bien. Un nivel más hacia arriba. Vale. Pasamos al siguiente nivel. Uy. Esto parece... ¡Oh! Esto es nuevo. ¡Y mira que está Quirrell! Una buena vista, ¿no? No me sorprende que hayas sobrevivido a la caminata por estas cavernas relucientes. Con insistencia se puede todo. Hay un aire de fuerza sobre ti. Sospecho que sería bastante intimidante si no fuera por tu pequeña estatura. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Te entristeció ver a esos mineros que estaban abajo todavía trabajando en su interminable tarea. Incluso cumplida, ese fuerte propósito se ha impreso en sus cáscaras. El mineral de cristal se dice que contiene una especie de energía no tan poderosa como el alma de los habitantes de la ciudad, pero muy lejos de ser menos letal. Es extraño conocer esos hechos antiguos. Me pregunto de dónde vendrá mi conocimiento. Vale, aquí abajo no hay nada. La verdad es que sí, Quirre sabe un montonazo. A ver... Esto parece que es como la salida a algo. Esto sube? Bueno, vamos a continuar. Porque eso parece más una bajada al estilo terrenos de descanso. Otro minero por aquí. Odio no poder llegar a los sitios. Vale, otro minero. Y ahí al fondo a otro. La verdad es eso de... ¿Por qué cavan? O sea, la primera minera que... Oh, esto se puede romper. Bueno. Pues eso, como decía. Ah, mira. Joder, si lo llego a saber, vengo primero por aquí. Pues lo que iba diciendo. La primera minera que nos encontramos en los caminos olvidados. Esa que cantaba sobre la muerte de sus hermanos, de su madre, de su padre. Y que ella pues no podía parar de cavar. Pues nos daba conversación. Podíamos hablar primero con ella. Pero esta gente ya no. No sé por qué, la verdad. Y ahí veo algo brillando junto al cuerpo de un bicho. Y la verdad es que no me gusta. Así que nada. Nos cargamos a todos estos. Mira. El diario de un viajero. ¡Apa! Quería darle con la uña del sueño. A ver si soltaba algo. Pero parece ser que no. Tenemos ya tres diarios de viajero. Al parecer recoge los pensamientos de los bichos que han estado viajando y que han muerto a las profundidades de Hallowest. Tenemos también esta llave. Junto con esta. La cosa es que no puedo llegar... Ahí arriba. Supongo que... Me habré pasado algo. Como algún... Camino oculto. No parece que haya nada por aquí. Bueno, sí. El camino sigue hacia aquí abajo. Vamos a ver. Porque miedo me da. Estoy aquí al otro lado. Vale, pues ya está abierto esto. Esa señalización... Creo que es importante. ¡Oh, Dios santo! Mira las carcasas esas del bicho que está ahí... Encima. ¡Oh, un grú! Pero no llego. Bueno... A ver... Vale. Ahí abajo sí que hay cristal y hay que tener cuidado. Bueno. Pues sea lo que sea que haya por aquí, esto lo tenemos que pasar. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No te caigas! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Espera! Vale. Con cuidado. ¡Oh, santo cielo! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Fuck! ¡El nerviosismo! ¡El nerviosismo! ¡Hostia, hostia! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios santo! ¡Qué... ¡Qué choque más tonto! ¡Venga, venga! ¡Ahora sí! ¡Venga, calma! ¡Vale! Abrimos esto. ¡Gracias! Voy a curarme. Aunque solo me da para uno. ¡Ajá! Rayos láseres. Creo que no lo puedo... No lo puedo atacar. Vale, esto tiene pinta de ser un puzzle. ¡Ay! Vale, hay un momento en el que ninguno de los dos... ¡Ah, santo cielo! ¿En serio? Pero, ¿dónde coño me he metido? ¡Por Dios santo! O sea, ya estoy incluso por encima de los terrenos de descanso. A ver... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No, no, 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 no! ¡No te pares! ¡No te pares! ¡Tú sigue! ¡Tú sigue! ¡Ay! ¡Oh! ¡No! ¡Fuck! ¡No! ¡No mola! ¡Ahora tengo que volver hasta la... ¡Fuck this shit! Bueno, al menos... Al menos fui abriendo las verjitas. Y ya no tengo que dar toda la maldita vuelta. Simplemente me tengo que dejar caer y seguir. Hasta aquí. Pero es que es mala leche. O sea, me hieren al pasar por los rayos láseres y ahora me tengo que morir ahí. Porque he caído al abismo. Es muy injusto esto, ¿eh? Tim Cherry, Nesto no me gusta. En fin. Pues nada, a ver dónde demonios ha acabado mi estúpida alma. Que ya podría durar un poquito más. Yo que sé, que en lugar de sufrir daño y que se me quite toda la puta máscara... ¡Oh! ¡Por fuck's sake! Pues eso, que se me quite la mitad o un cuarto... Y haga de este tipo de cosas algo más fácil. Vale, volvemos a romper esto. Que a ver quién demonios lo ha puesto. Me curo. Y ahora pasar otra vez por aquí. Venga. Abajo. Paso. Paso. Y ahora aquí viene la prueba de fuego. Venga. ¡Joder! Pues empezamos bien. ¡Oh! ¡No! Odio este tipo de niveles. ¡No! ¡No! ¡Joder! ¡Dios! ¡Dios! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¿Y dónde coño está mi alma? Si la perdí allá atrás. La estoy escuchando. Mira, está aquí. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hija de puta! Vale. ¿Eso es un puente? No es que sea un sólido. Hostia, ¿y esto? Ese bicho está muerto, ¿no? ¡Hostia! Corazón de cristal. Mientras estés en el suelo o aferrado a una pared, concentra la fuerza. Suelta el botón para dispararte hacia adelante y volar a través del aire. ¡Oh! Ahora puedo... ¡Puedo volar! ¡Puedo volar! ¡Puedo volar! ¡Oh! ¡Ya el puente no está! Bueno, pues voy a probarlo. ¡Oh! ¡Qué chulada! Y ahora tengo que soltar... ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué chulo! Voy a hacerlo otra vez. ¡Es súper guay! Volando, volando, siempre arriba, siempre arriba. ¡Qué chulada! Bueno, pues ya tenemos otra habilidad más que... ¡Es una pasada! ¡Va! ¡Uff! ¡Pero tengo que controlar eso de la frenada! A ver... ¡Venga, venga! Vale. Bueno, creo que el banquito estaba arriba. ¡Uy! ¡Uy! ¡No, no, 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 no! Espérate un segundito. Vamos a coger esto. ¡Auch! Vale, me voy a vengar. ¡Ale, ya está! Aunque no sé por qué demonios estoy haciendo esto... ¡Hostia! El vídeo me está quedando súper largo. Bueno, no ha sido en vano. Hemos descubierto... ...parte de este mapa. Creo que ya la tenemos casi casi todo completo. Aquí en Pico de Cristal. Mierda, me he pasado. ¡Ay! Creo que no he ido por ahí. O es que no alcanzo, quizás. Hemos despejado gran parte de Pico de Cristal. De hecho, ya hemos hallado incluso el mapita, que ya es algo. Ya no estamos tan perdidos como al principio. Ya no sabíamos por dónde avanzar. E íbamos como pollo sin cabeza. Aún obviamente quedan zonas... ...a las que no podemos acceder. Creo que porque nos falta... ...alguna que otra habilidad. Pero al menos... ...ya hemos encontrado otra. ¿Veis? Por ejemplo, esta. A esta zona no podemos acceder. Por mucho que yo me esfuerce en saltar. Porque es que no alcanzo. Mi salto es demasiado pequeño. ¿Y no puedo impulsarme con esto hacia arriba? No. Solo hacia adelante. Sería todo tan fácil. No. ¿Qué va? O sea, ya mierda. En fin. Como me está quedando este vídeo muy largo... ...voy a ver... ...por dónde demonios... A ver, tengo que dar toda la vuelta... ...para encontrar el banquito. Oh, Quirrell ya no está aquí. Joder, qué pena. Y de esta zona solo nos falta... ...la parte de la cumbre. A la que no podemos acceder porque... ...ya veis, salto muy poquito. Necesitaría un super salto o algo así. Y tampoco sé si esa habilidad existe. Bien, el banquito está abajo. No. Esto no es una puerta. Sí, pues el banquito está abajo. Nos movemos por aquí. Y como el vídeo me está quedando demasiado largo... ...yo lo voy dejando por ahora, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias por ver este episodio. Espero que lo compartáis por redes sociales... ...y que le deis a like si lo habéis disfrutado. Pero, tanto si es así como si no... Solo me queda desearos paz y amor. Yos delcillos míos... ...nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! El banquito está en el próximo vídeo. ¡Gracias!